Música Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro. Una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, deboas, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación arroba contador punto co punto cr. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlas. El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, su amada institución, su casa, nos sentimos complacidos de tenerlas hoy aquí con nosotros y formar parte de este sueño. Este sueño que comenzamos con Gisela Hernández Pailla, directora de la Comisión de Sororidad y Respaldo a la Mujer, en donde vamos a ser parte de este hermoso seminario del cual espero de todo corazón que disfruten mucho, que puedan aprender, que puedan compartir y que entablen lazos de amistad entre todos. Un saludo, que disfruten. Gracias. Damos un saludo también a usted. Muchísimas gracias por su palabra. Ahora vamos a también darles las gracias y la bienvenida a nuestra primera invitada, quien dará, quien hará el inicio de este seminario, la ingeniera hidrometeorologística Sarit Azócardellanos, fundadora de Organizarte Coaching and Consulting. Ella cuenta con una maestría en liderazgo, es coaching profesional con amplia experiencia, de más de 20 años en liderazgo y organizaciones. Se ha dedicado los últimos años al ejercicio del coaching y al estudio, investigación y enseñanza en el tema de inteligencia emocional, en especial para líderes desde el ámbito del coaching. Es coordinadora del programa de liderazgo América Latina 2018-2019. Además, posee las siguientes certificaciones internacionales. Es coach profesional, líder coach, gamificación, dinámicas virtuales, design thinking. Sin más preámbulo, damos inicio al seminario contadora 360 grados en poder. Muy bien. Muchísimas gracias. Sean todas bienvenidas a este espacio, su espacio. Es un gusto poder tener en este momento a más de 135 mujeres y las organizadoras. Los felicito por la convocatoria y a ustedes les felicitamos por su asistencia en este espacio. Así que es completamente, este tiempo es de ustedes. La idea es que ustedes puedan trabajar juntas. Si es posible, tengan en su mano lápiz, papel o su dispositivo para tomar nota. Porque la idea de este tiempo juntas es que ustedes puedan, de alguna manera, poder trabajar en sus vidas y en el ámbito profesional. Y que esto que vamos a compartir esta noche, junto con todas estas charlas, que por lo visto van a ser excelentes temas, puedan contribuir al desarrollo de sus profesiones. Entonces, ¿podemos ya compartir la presentación? Sí, perfecto. Voy a compartir una presentación que precisamente trabajé para ustedes y preparada para este seminario contadora 360. La idea es que ustedes puedan sumergirse, yo aquí con ustedes también, en este tema. Esperemos que ustedes no tengan en este momento ningún agente distractor, sino que ustedes digan, este tiempo es mío y me lo ha ofrecido el Colegio de Contadores Privados para yo poder, como mujer, poder vivir este tiempo. Así que estamos listas. ¿Ok? Muy bien. El tema que vamos a abordar hoy es inteligencia emocional para el desarrollo profesional. Y estoy hablando específicamente a ustedes como contadoras. Y para mí es un honor poder estar aquí y compartir la tierra junto con ustedes, esta hermosa Costa Rica que tanto amo. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Fíjense, sabemos que ustedes pueden de alguna manera intercambiar. Queremos que este sea un tiempo interactivo. Y la pregunta, la primera pregunta que quiero hacerles en esta noche y esta noche, vamos a tener una serie de preguntas. Y yo creo que algo que nos puede caracterizar a nosotras en nuestro ejercicio de liderazgo es precisamente la facultad de poder responder preguntas y preguntas clave que nos lleven a la reflexión, que nos lleve a la toma de decisiones, que nos lleve a accionar. Así que esta es la primera pregunta de la noche y es, ¿qué expectativas tienes para hoy? Y para esto voy a usar la creatividad. De hecho, durante este tiempo quiero que de verdad ustedes y yo, porque yo estoy aquí con ustedes, mujer, poder compartir este tiempo, que ustedes se sientan familiarizadas con la creatividad. Así que ese bombillito que está allí encendiéndose y esta pregunta que se está moviendo, las vamos a invitar en esta noche a la creatividad. Y para eso voy a usar las siguientes figuras. Ustedes tienen allí delante de ustedes, y espero que la mayoría pueda estar conectada por su computador o tableta y en el teléfono también pudieran verlas. Son 10 tarjetas. Cada una de estas tarjetas tiene una imagen. Y la pregunta que les hice hace un ratito es, ¿qué expectativas tienes para hoy? Entonces, selecciona una de esas imágenes y piensa en la expectativa que tú tienes para hoy. Me encantó la presentación que doña Giselle Hernández compartió al principio, hablando de mujeres relevantes y nuestra posición como mujeres en el ámbito de América Latina. Así que me gustaría que volara su imaginación y que pudiera pensar usted en cuál de estas tarjetas me define. ¿Cuál de estas tarjetas me dice a mí cuáles mis expectativas para hoy? Voy a dejárselas un ratito más para que la puedan ver. Y al equipo coordinador que está allí también en la sala, hagamos este ejercicio juntas y vamos a ver qué expectativas podemos tener. Muy bien. Sé, digamos que hay unas reglas en la sala con relación al chat y yo quiero ser sumamente respetuosa con las reglas. Sin embargo, si algunas de ustedes quieren escribir en el chat algunas de las preguntas de la noche, por favor, si la pudieran escribir. Y tengo entendido que Francela, del equipo del colegio, va a estar atenta por si en algún momento se pudiera leer alguna de estas respuestas de ustedes. Que recordemos que estamos en un ambiente de confianza. Muy bien, muy bien. Estamos calentando los motores en esta noche, su noche que provee el Colegio de Contadores. Ahora, teniendo la expectativa de hoy, y quería que pensaran en una de estas imágenes y pudieran tener unas expectativas, porque normalmente, cuando nosotros escuchamos una charla o nos preparamos para un evento donde ustedes son las invitadas de honor, normalmente vamos y listo. De verdad, yo espero de que este tiempo sea tan bueno para ustedes y que al terminar este tiempo ustedes puedan decir, he invertido estos minutos de mi vida en reflexión, en preparación, en entender el tema de las emociones y aún así, que cada una de ustedes puedan tomar decisiones significativas en sus profesiones y en el ejercicio de sus profesiones y en sus vidas. Muy bien, no sé, Francela, si hay alguna respuesta por allí o si seguimos por acá. Por aquí seguimos entonces. Muy bien, estamos calentando los motores. Ok, no solamente la idea y la invitación para esta noche, que ustedes tuvieran una expectativa frente a ustedes, sino que sería sumamente importante que ustedes se puedan escribir por lo menos una meta. Ok, ya sé que el tema que vamos a abordar en esta noche es inteligencia emocional en el ámbito profesional. Tengo una expectativa y me gustaría tener una meta a partir de lo que has escuchado, de lo que escuchaste de Gisela al principio o ahora de lo que estás escuchando, de lo que viene a tu mente. Por favor, escribe una meta y voy a dejar un silencio mínimo para que puedas escribir esa meta. Ahí en tu cuaderno, en tu dispositivo, donde lo consideres. Doña Sarip, disculpe, están llegando algunas consultas al respecto de lo que usted comentaba. Maravilloso. Por ejemplo, dice, Magda, dice, la primera imagen, mayor crecimiento en tres áreas, espiritual, familiar y profesional laboral. Muy bien, Magda, tomaste en cuenta las tres puertas. Felicidades y espero de verdad que este tiempo pueda contribuir en eso que te has planteado. Muchas gracias por participar. Muy bien, excelente, excelente. Ok, entonces, piensa en una meta de este tiempo. Y gracias, Magda, por abrir este espacio y romper ese hielo y ser también, exponer lo que tú has pensado. Y ahora, cada una de ustedes escribe una meta. ¿Qué es una meta? Es algo que ustedes, bueno, estoy hablando a contadoras, sé que estoy hablando a profesionales, pero, sin embargo, solo quiero recordarles. Una meta es algo que tú deseas lograr. A nivel, digamos, de lo estricto de la palabra, podríamos decir, bueno, si no tiene un número, es un objetivo. Si tiene un número, es una meta. Independientemente que te lo plantee, sea como una meta o como un objetivo, me gustaría que lo escribas allí, en tu papel. Y si lo quieres compartir en el chat, también es bienvenido. Muy bien. Lendi, encontrar el equilibrio entre mi vida personal y profesional, esa sería mi meta. Excelente, excelente. Y ¿sabes qué? Estoy segura que más de una mujer que está aquí con nosotros, desearía lograr esa meta también. Incluso, yo te puedo decir que esa es una meta que yo tengo continuamente. Porque nosotras como mujeres, y eso forma parte de ser mujeres emocionalmente inteligentes, que ya lo vamos a seguir abordando en esta noche, esa es una meta que nosotras debemos tener continuamente. Y una meta e ir evaluando cómo está ese equilibrio entre las áreas de nuestra vida. Por un lado, el área, por supuesto, familiar o cualquier otra área que tú consideres, y el área profesional. Porque quiero decirles algo. Cada una de las que estamos acá presentes, sea las que estamos en el ámbito de que son contadoras o de otra área, porque estoy segura que el comité organizador tiene otras profesiones, quizás. O quizás tú tienes más de una profesión. Y cuando nosotras decidimos ser profesionales, que tomamos esa decisión en el momento más importante de nuestra vida, que fue cuando teníamos 16, 17, 18, en ese momento estábamos definiendo el resto de nuestra vida, el 80% de nuestra vida. Cuando nosotras decidimos ser profesionales y formarnos como profesionales, ya eso marcaba la diferencia en nosotras como mujeres. Y a partir de allí, una vez siendo profesionales, por supuesto que hemos tenido desafíos. La buena noticia es que estoy convencida de que sí podemos lograr ese equilibrio. Lo importante es tomar acciones. Entonces, yo espero que esta noche, tanto la persona, que creo que es Glenn, Glenn quien lo mencionó, como cada una de nosotras podemos lograr esa y otras metas. Muchísimas gracias. Si hay otra intervención, por favor. Para mí una meta sería poder dejar mis miedos y avanzar. Excelente, excelente, excelente meta. Esperemos que lo puedas lograr. Y estoy convencida de que más de una de las mujeres que estamos acá hemos tenido miedos, los tenemos en este momento, los hemos tenido y luchamos con esos procesos de tener miedos. Pero vienen buenas noticias por ahí. Anoten esa meta porque esperemos que lo puedan lograr. Muy bien, vamos a, si hay otra intervención, me encanta porque la idea es que podamos interactuar, ¿ok? Incluso, si mientras yo estoy hablando o escuchamos la intervención de alguna compañera y viene algo a tu mente, por favor, anótalo. Porque eso es significativo. Y si hay algo que destaca más, hay una estrategia que les confieso, a lo mejor algunas de ustedes lo usan, y es que yo suelo escribir con mayúscula aquellas ideas importantes que digo, yo tengo que ver esto otra vez, yo lo tengo que recordar. Así que si algunas cosas que vienen a tu mente hoy, quieres escribirla con mayúscula o usar una pluma distinta, hazlo. O usar resaltador, es bienvenido. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna intervención más? Joana, la mesa es, con este seminario, motivarme para poder emprender desde casa, trabajo sustentable. Maravilloso. Esperemos que sí lo puedas lograr y que este seminario pueda ayudar y abrir las puertas. Gracias. Muchísimas gracias. No sé en qué momento dejó de sonar el micrófono. Ok. Bueno, fíjense lo siguiente. Gracias por participar cada una. Entonces vamos a entrar en esto de inteligencia emocional. ¿Qué es y qué significa? Y para eso yo quiero citar a la persona que ha estado estudiando acerca de la inteligencia emocional desde hace muchos años, desde hace varios años, decirles que antes de él se conocían ocho tipos de inteligencia y esos ocho tipos de inteligencia de Gartner se ha mantenido a lo largo de los años. Bien, todavía hablamos de coeficiente intelectual, inteligencia, digamos, con las artes, con las matemáticas, inteligencia lingüística, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal. Esas fueron inteligencias que trabajó Gartner a principios de los ochenta y todavía siguen vigentes, ¿ok? Ahora bien, la inteligencia que nos ocupa en esta noche y que vamos a destacar durante los próximos minutos es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, el autor e investigador de esto es Daniel Goleman. Miren, y él ha escrito libros, best-seller, excelente. Les recomiendo este autor. Si ustedes quieren seguir profundizando en lo que es el mundo de la inteligencia emocional, sin embargo, quiero leer lo que dice acá. Y miren cada dibujito. Esos dibujitos fueron pensando en ustedes y espero que ustedes puedan deleitarse con estas imágenes dinámicas y que te puedas imaginar que tú estás ahí en esa silla leyendo esta definición. Y la leo para cada una de ustedes. Es la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones correctamente de modo que facilite las relaciones con los demás, el logro de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Esta es una de las definiciones de inteligencia emocional y quise traerlas para ustedes porque me parece que esta definición es bien completa. Y fíjense lo que quiero destacar. Doña Sarit, ¿de nuevo se le apagó el micrófono? Ay, muchas gracias. No sé qué está pasando. Bueno, gracias por avisarme. Espero, bueno, les decía que voy a leer esta definición y esta definición me gusta mucho. Voy a estar pendiente también de verlo acá. El micrófono. Esta definición me gusta muchísimo porque es muy integradora. Abarca varias cosas entre ellas. Uno, que cada uno de nosotros quienes decidimos ser inteligentes emocionalmente podamos identificar, entender y manejar emociones. Yo sé que estoy hablando entre mujeres adultas, profesionales, pero les quiero decir y quiero compartirles varias cosas de mi vida a lo largo de este tiempo y no tengo ningún problema en ser vulnerable delante de ustedes porque si eso contribuye a que puedan ocurrir cambios en sus vidas y que de alguna manera mi historia pueda ayudar en sus historias, pues yo no tengo ningún problema en exponerme ante más de 100 personas que evidentemente no conozco. Entonces, miren, les quiero contar que cuando yo tenía 21 años, yo pasé por un proceso emocional muy difícil. De hecho, tuve una pérdida importante de una persona muy querida y cuando una profesional, una psicóloga empezó a acompañarme en el proceso, ella me decía, Sarit, ¿y qué sientes? Y yo decía, ¿qué siento? ¿Cómo que qué siento? Yo no podía identificar mis emociones. Yo no podía, yo no sabía en ese momento cuáles eran las emociones. Nosotros hemos acompañado a líderes, incluso profesionales, que les cuesta identificar y entender las emociones. Entonces, el punto uno de la inteligencia emocional para cada una de nosotras es que nosotras podamos identificar esas emociones, que la podamos entender y que podamos también manejar esas emociones. Hay momentos en que, y en un ratito vamos a hablar de un modelo que traje para poder identificar estas emociones, sin embargo, les quiero decir que hay momentos en que de repente sentimos ira. Ira es una emoción. Y la ira es una emoción más recurrente de lo que nos imaginamos en las mujeres, en nosotras las mujeres. Y a veces nosotras decimos, es que no pude manejar esto, es que esto me controló. Pues no permita que las emociones le controlen. Sí podemos manejar y controlar las emociones. Y como dice esta definición, correctamente. ¿Y cuál es la consecuencia? Por eso me gusta tanto esta definición. ¿Cuál es la consecuencia? De modo que facilite las relaciones con los demás. Quiero decirles que en términos de inteligencia emocional no manejados de manera adecuada, evidentemente nos afecta a nosotros, porque cuando nosotros nos enojamos, por ejemplo, y no queremos por decir una de tantas emociones, nosotras, ok, sabemos que esto afecta, me afecta, me siento mal, no me gusta estar así. Sin embargo, quienes se ven directamente implicados son las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el ser inteligentes emocionalmente te va a ayudar muchísimo en lo que tiene que ver con tus relaciones con los demás, con tu familia, con tus colegas, con tus clientes, con tus jefes, con tus subordinados, con tus estudiantes, si en caso de que seas docente, entonces el mundo de las inteligencias, las consecuencias, es como un mar que se extiende y se pueden controlar. Y esto es una muy buena noticia que tengo para cada una de ustedes. Y luego dice, fíjense las consecuencias, facilita las relaciones con los demás, facilita que logramos metas y objetivos. Por eso, esas tres expectativas y también, digamos, las metas que las tres personas que participaron en esta noche se plantearon. Por eso yo les decía, yo estoy segura que la van a poder lograr. Porque si se dan cuenta, las preguntas, las interrogantes, las metas, las expectativas que ustedes se plantearon, si nosotras sabemos utilizar de manera adecuada la inteligencia emocional, podemos lograr metas, nos podemos relacionar con otros, podemos controlar los miedos, la ira y otras cosas. Ven cómo este mundo de las inteligencias nos ayuda a entenderlo de manera positiva. Y luego, miren, voy leyendo el último párrafo. Y el manejo del estrés o la superación de obstáculos. A veces el miedo se convierte en un obstáculo. A veces no podemos manejar el estrés. Pues fíjense que lo podemos manejar usando herramientas de inteligencia emocional. Esas son buenas noticias que tengo para ustedes hoy. Si hay algún comentario, no sé si es Francela que me está ayudando, bienvenido. Todo comentario, yo estoy aquí también para escucharlas. Ok, seguimos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es emoción? Porque si vemos la definición de inteligencia emocional, entonces decimos, ah, ¿y qué es emoción? Bueno, resulta que la palabra emoción latín, que es nuestro idioma de origen, se deriva esa palabra de la palabra emotio, que significa movimiento o impulso. Resulta que las emociones nos llevan a avanzar, a impulsar. Movimiento, movimiento. Algunas podemos pensar, ah, movimiento, ¿en qué sentido? Miren, yo le quiero plantear este tiempo juntas, desde todo punto de vista, usando la parte positiva de las emociones. Y los vamos a ver en un ratito que hasta la ira se puede convertir en una emoción positiva. Entonces, cuando yo hablo de movimiento, yo quiero a ustedes que, por favor, se imaginen. Traten de imaginarse movimiento hacia adelante. Tratemos de imaginar ese movimiento hacia lo bueno, hacia lo que viene por delante. Y a mí me encanta el título que le han colocado a este tiempo compartiendo con mujeres 360 que se llama Empodérate Mujer. Entonces, si nosotros nos movemos hacia adelante, nosotros nos podemos empoderar. Luego dice el segundo bombillito. Es una predisposición a la acción. Nos predisponemos a actuar. Ah, pero si lo vemos en el lado positivo, nos predisponemos a avanzar. Y esa es la idea de lo que queremos darle. Por otro lado, la emoción también provee información. Quiero decirles que cada mañana yo me levanto y yo tengo mi rutina y más que mi rutina, tengo un hábito continuo cada mañana cuando yo me levanto, dar gracias, etc. Sin embargo, yo en la mañana, después de dar gracias y todo lo demás, una de las cosas que yo hago es revisar cómo me siento. Y me pregunto, ¿cómo me siento en este momento? Yo tengo una condición de diabetes, estoy controlada, con medicamentos y todo lo demás, pero esa condición de diabetes me hace a mí fluctuar en mis emociones. Ustedes se podrán decir, bueno, puede ser por una condición física. Claro, la condición física me lleva a pensar qué siento y cómo me siento cada día, a calibrar. Pero también cuando tú logras identificar las emociones que tú puedas decir, ay, siento, estoy alegre, ¿qué será? ¿Qué me provocó alegría? A ver, esta mañana dice, ay, es que hice algo que me encantó, es que comí algo que me gustó, es que vi a alguien que me inspiró, es que escuché. Entonces, las emociones proveen información, proveen información, usa la información que te dan las emociones, es algo que te quiero decir, y por eso el controlarlos también, porque tú puedes controlar las emociones a partir de la información que recibe. abre y cierra posibilidades. Yo, mire, yo he escuchado a profesionales, testimonios de profesionales que están listos para su entrevista esperada, su entrevista añorada de trabajo, y por no manejar adecuadamente las emociones, se han cerrado esas posibilidades, y son personas brillantes, brillantes, desde el punto de vista intelectual, pero ¿qué ha pasado? Que se bloquean, desde el punto de vista emocional, entonces, hay puertas que se han cerrado, lo bueno es que esas puertas se pueden volver a abrir, y si esa se cerró, ya otra se abrirá, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consisten las emociones. No lo traje aquí para esta charla de hoy, sin embargo, yo creo prudente mencionarle que hay diferencias, para que lo tengan presente, entre emoción, estado de ánimo, hay diferencias con emoción, sentimiento, y estado de ánimo, y la diferencia entre emoción, sentimiento, y estado de ánimo, tiene que ver con el tiempo. Una emoción, desde el punto de vista científico, no dura más de 90 segundos. Ah, pero si esa emoción dura más de ese tiempo, ya se convierte en un sentimiento, ya es un poco más adentro. Ah, y si ese sentimiento dura más tiempo, y yo siempre estoy así, me la paso así, en esa situación, ya es un estado de ánimo. Entonces, consigues a personas que están normalmente tristes, normalmente abatidas, o también felices, ¿por qué no? ¿verdad? Entonces, no es un punto que quiero profundizar hoy, pero de manera responsable, quiero decirles que la emoción, el sentimiento, y el estado de ánimo, tienen que ver con diferentes momentos, en cómo me siento, y cuánto dura mi emoción. Francela, no sé si hay algún comentario en el chat, o alguna pregunta hasta este momento. ¿Todo bien? Toda la razón, identificar qué nos hace felices, a veces, el estrés del día nos provoca frustración. Así es, así es. Y sabes qué, puedes controlar eso. Si tú dices, ah, me siento frustrada, ¿y qué causó mi frustración? Ah, el estrés del día. Ah, ¿y qué hago? Te vas otra vez y te preguntas, ¿y cómo manejo este estrés? ¿y qué hago con este estrés? ¿Cómo puedo controlar y dominar este estrés? Entonces, empiezas a hacerte preguntas. Miren, hacerse preguntas a nosotras mismas nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Hay otra pregunta o interrogante? ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Quiero que vean estas caritas y aquí sí me gusta, me gustaría ver en el chat que algunas puedan escribir. A ver, ¿qué es la 1? ¿Qué emoción puedes distinguir aquí? A ver, escóge la que quieras. ¿Qué emoción es la 1? ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es la 3? ¿Cuál es la 4? ¿Cuál es la 5? A ver, me gustaría saber si lograron distinguirlas. ¿Cuál es la 1? Sandra nos dice, la inteligencia emocional nos permite conocer el sentir propio y a través de eso ayudarnos a manejar de una forma positiva nuestra relación con los demás. excelente, excelente, Sandra, totalmente de acuerdo contigo y gracias por pensar en los demás. Gracias de verdad. Muy bien. Elena dice, número 1, confusión. Ajá. Denia dice, número 1, ansiosa. Ajá. Francela dice, bueno, esa es una pregunta de tipo de información electrónica. Liliana dice, 3, enojada o triste. Ajá. Ellen dice, 2, alegría. Ellen dice, 3, tristeza. María dice, 2, alegría, 3, enojo. Es que no puedo participar. Felices de las 4, perdón, si pueden apagar el micrófono, les agradecemos. Marcela dice, 1, pensativa. 2, feliz. 3, triste. 4, no sé. 5, enamorada. Muy bien. Identificó las 5. Felicidades. Muy bien. Bueno, qué importante es el poder identificar las emociones. Y saben, todos tenemos teléfonos inteligentes o de alguna manera nos comunicamos por nuestras redes sociales. Y si ustedes se dan cuenta, este mundo de las emociones cada vez se está metiendo en nuestro mundo y está bien. Nosotros casi que no nos respondemos feliz, sino que ponemos una carita de felicidad, un emoticón de felicidad o de duda o de check haciendo así con el dedito, ¿verdad? Porque cada vez las personas sí están más familiarizadas con las emociones. Entonces, de alguna manera no tenemos excusas para pensar en ellas porque esta es otra generación. Les digo que yo en mi época de mayor juventud y creo que en el caso de ustedes, de todas las que estamos aquí, porque no dudo que muchas sean contemporáneas conmigo, que no teníamos en otro momento esa posibilidad de manejar los emoticones. Bueno, felicito a las participantes por esto. Seguimos adelante. Por aquí se nos quedó la de cara que nos faltaba que es sorprendida. Uy, nos faltaba sorprendida. Vamos a ver si alguna de ellas de repente la cuatro pudiera ser sorprendida, ¿verdad? Pero está muy bien, está muy bien. O asombro. Algunas pudieron asombro. Excelente, excelente. Bueno, fíjense, vamos a ver ahora las emociones, entrando un poquito más adentro de las emociones y voy a leer el primer recuadro en color azul que dice, las emociones son reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Son reacciones, representan adaptación, evidentemente, a lo de afuera, pero también a lo interno. Fíjense, en mi caso, yo no soy psicóloga y los psicólogos manejan más las emociones cuando tienen que ver con estado de ánimo, cuando la persona se queda en el pasado, cuando la persona no puede controlar una emoción y necesita ayuda profesional. Desde el lado mío, desde la parte del coaching profesional, nosotros manejamos las emociones que tienen que ver con el presente y pensando en el futuro. Si la persona que acompañamos se va más hacia el pasado, evidentemente, tiene que ir hacia un profesional, pero evidentemente quería decirles esto para que quede y lo tengan bastante claro. Si hay una emoción, quiero decirte esto con mucho amor y con mucha responsabilidad, si hay alguna emoción que en tu vida se ha mantenido a lo largo de los años y tú dices, no he podido, esto no se ha quitado, siempre me siento así, ya se ha convertido en un estado de ánimo y eso es algo recurrente. Entonces, de verdad, te recomiendo que puedas buscar ayuda profesional. Esto nos ayuda muchísimo en poder avanzar. De repente, eso pudiera ser lo que te impide avanzar y la buena noticia es que eso se puede devolver, eso se puede trabajar. Entonces, ahora, si de repente tienes rabias continuas, hay cosas que te desagradan continuamente o te enojas o hay algo que te hace enojar de manera continua, es bueno también que lo puedas evaluar, ¿sí? Y todo eso tiene solución. Voy a leer el recuadro del lado derecho y dice así, las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Y en un ratito lo voy a explicar a profundidad. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas, de repente, o sea, un susto, evidentemente, obvio que nos asustamos. Si yo estoy en la cocina y alguien se acerca por detrás en silencio y me toca el hombro, obvio que voy a reaccionar, ¿verdad? Y eso es de susto y de pánico. O de repente, si veo a alguien que me está persiguiendo y acelero la carrera, corrí como nunca en mi vida, me quedé corta, casi que un atleta se quedaría corta delante de mí porque son emociones innatas, ¿verdad? Producto de situaciones que se presentan y tiene que ver algunas de ellas como estar influenciados por experiencias o conocimientos previos. Muy bien. Ahora, vamos a ver con esta señorita que nos está invitando a ver esta parte, la emoción es un proceso multicomponente, es decir, cada emoción tiene varios componentes relacionados y esos son el nivel neurofisiológico, de repente sientes taquicardia, el susto que me dieron cuando estaba en la cocina y de repente mi hijo se apareció de sorpresa o de repente contaron un chiste y me pareció como y me enrojecí, me ruboricé o sudoración, les cuento algo. Doña, disculpen, Doña Sarito, otra vez el micrófono. No entiendo qué está pasando con el micrófono. Ok, voy a... Mira, aquí tenemos algún comentario importante de Sandra, dice, por lo general, le damos más importancia a las emociones de tristeza, de falta de ánimo, de cansancio, de enojo. Percibimos más rápido esas que las emociones en las demás personas y por lo general eso es causa de rechazo, pues una persona triste, deprimida o enojada aleja a la gente. Eso es cierto, eso es muy cierto. Gracias por ese comentario tan, tan asertivo. Yo voy a compartir en unos minutos una metodología que se llama reencuadre y voy a usar cuatro emociones para poder trabajar el reencuadre y para poder ayudarlas de alguna manera a ustedes a proveerles algunas herramientas que la puedan ayudar a manejar eso. Gracias por ese comentario tan asertivo, de verdad que sí. Les comentaba y no entiendo de verdad por qué el micrófono se me apaga, pero bueno, aquí vamos a estar. Fíjense. Les decía que a mí me encanta viajar, pero todavía lo estoy descubriendo porque yo también estoy en un proceso de autoconocimiento continuo y eso forma parte de la vida que las manos me sudan cuando estoy en un avión, pero es cuando el avión va hacia arriba, empiezo a sudar, a sudar y ya llega un momento en que se me va. ¿Ok? Entonces, eso es un nivel neurofisiológico relacionado con las emociones, la respiración, de repente siento que me fatigo, que me, son cosas, y la presión sanguínea. Algunos dicen que las personas que tienen problemas de la presión alta le dicen tienes que estar tranquilito, tienes que estar cero estrés para que no se te suba la presión. Eso es, realmente está muy, muy ligado a esa parte. También, otro multicomponente de las emociones es el aspecto conductual, expresiones faciales. y nosotras las mujeres muchísimas veces no podemos ocultar que algo no nos gustó, que tuvimos dudas o de asombro y uno dice ay, mírale la cara a tal persona porque definitivamente está diciendo algo con la cara, estás expresando una emoción y de hecho hace un ratito hicimos un ejercicio con las expresiones que vimos allí. Tono, cuando gritamos o sencillamente cuando tenemos temor que se nos apaga la voz, el volumen, el ritmo de voz, movimientos. A mí me gusta mucho mover las manos cuando yo estoy enseñando. Entonces, eso refleja también mi flow que me gusta, ¿verdad? Pero de alguna manera todo eso está ligado. Y la parte cognitiva es la parte vivencial subjetiva. Cuando viene un recuerdo, cuando algo me enoja, pero los que están a mi alrededor no tienen nada que ver con mi enojo, pero es que vino un recuerdo. O de repente tuve un sueño, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, que de repente yo tuve un sueño, vamos a suponer que soñé algo con mi esposo que me enojó en el sueño y de repente me despierto y de repente estoy enojada con mi esposo y digo, pero ¿por qué estoy enojada? Fue el sueño. Porque viví algo que me recordó una vivencia subjetiva. Entonces, todos estos componentes forman parte de las emociones. Les quiero traer a continuación una propuesta para que cada una de nosotras podamos reflejarnos en estas emociones. Y estas son las emociones básicas y sus derivados que la denominan Matías. Y la denominan Matías por su acróstico. Y voy a empezar a leer desde la M, que es la parte superior izquierda que está en color café. Por ejemplo, miren, miren estas emociones básicas. Vayamos pensando en estas emociones. Miedo es una de ellas. Alegría es otra emoción. Tristeza que muchas de nosotros la tenemos como más familiarizada. Ira es otra emoción. Asco o repulsión. Me desagradó eso que ocurrió. Sorpresa. Y ahí es donde todo se acelera y la respiración, ¿verdad? Entonces, cada una de estas emociones básicas tiene su emoción derivada. Por ejemplo, voy a mencionar algunas nada más. De alegría tenemos felicidad. Orgullo en el sentido bueno. Así como que ¿verdad? Satisfacción. Placer. O sea, forman parte de las emociones derivadas de la alegría. De la tristeza, por ejemplo, desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia. Pero recuerden que cuando hablamos de emociones son en un momento determinado, ¿verdad? La parte de la ira, lo que tiene que ver con indignación, fastidio, adversión, asco, con repulsión, desprecio, aberración, destén, rechazo también, ¿verdad? Sorpresa que tiene que ver con asombro, estupefacto, me quedo así como ¡qué increíble! Desconcierto, no puede ser, conmoción. ¡Wow! Fue tan impresionante aquello, miedo. Fíjense que del miedo, que es una emoción que de hecho una de ustedes mencionó y de allí que yo les decía vamos a ver si podemos lograr. Yo sé que en dos horas o en hora y tanto que estemos acá no podemos trabajar al cien, pero por lo menos que a ustedes les quede algo de esto y ustedes digan a partir de aquí yo voy a tomar decisiones y avanzo hacia adelante pues maravilloso. del miedo tenemos como la emoción derivada, la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo, ¡ay! es que esto me afecta, la ansiedad es que no puedo con esto, en el fondo hay miedo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo les decía lo de la sudoración en mis manos cuando estoy volando, yo creo que es preocupación, yo creo que es una emoción derivada por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tengan presente Matías en términos de las emociones. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario antes de pasar a la siguiente? Todo bien. Comenzamos, algunas compañeras confirman acerca de cada una de las emociones que hemos estado comentando, soy muy expresiva con mis expresiones faciales, mi cara no la puedo disimular, soy súper expresiva con la cara, todas son compañeras diferentes, a mí me han dicho que yo hablo con la mirada, me ha pasado eso, de mantener en el día un sentimiento o emoción causado en un sueño, vamos a ver qué más nos dicen por acá, no, ya lo otro es apenas acerca de la información, pero sí confirmamos. Muy bien, excelente, excelente, pues cuando amanecemos así con algo de un sueño que mencionó una de las compañeras, pues Revis dice, no, eso quedó atrás, miren, yo les cuento algo, yo soy muy sensible con las películas, con las emociones en las películas, o sea, yo vivo las películas, yo me meto en las películas, y a mí me ha pasado cuando, por ejemplo, ese tipo de películas que son de suspenso, mis hijos me dicen y me lo recuerdan continuamente, mami es una película, mami es una película, porque yo me meto tanto que yo estoy, ay, la va a agarrar, ay, la agarró, ay, esto, vivo tanto en las películas, ¿verdad? Entonces, igual con los sueños, qué importante que nosotros podamos decir, ok, es una película, es una película, esta no es real, ¿verdad? Entonces, solo es un, les comento esto, creo que algunas de ustedes quizás lo van a poder, o lo viven continuamente, muy bien. Voy ahora a pasar a lo del reencuadre, que era lo que yo les decía hace un ratito, bueno, les voy a dar una herramienta que les pueda ayudar a que ustedes puedan manejar sus emociones, ¿verdad? Y entonces, de repente, cuando sientes una emoción, puedas ver, verle el lado positivo, y eso es reencuadre. El reencuadre es como un espejo, es como que si ustedes colocaran un espejo en la emoción, y ese espejo en la emoción lo que hace es ver el lado positivo de la emoción, porque si nosotros empezamos a ver que todo es negativo, que todo, tratemos de revisar eso, por ejemplo, la repulsión, lo que no me gusta. Ah, cuando yo siento repulsión por algo, fíjense, reencuadrando, ¿verdad? El lado positivo, nos motiva a demostrar que podemos aceptar algo. Por ejemplo, me están dando, me invitaron a cenar, y ustedes saben que el tema de comida es un tema sensible para todas, y para nosotras las mujeres nos encanta que la comida le agrade a la gente, ¿verdad? y vamos a suponer que me invitaron y a mí no me gusta, les voy a decir algo que a mí no me gusta, el hígado, a mí no me gusta, con mucho respeto a quienes le gustan, ¿verdad? Entonces, de repente me sirven el hígado, ya el olor para mí es una repulsión total, pero entonces yo digo, ok, estoy en la casa de unos amigos, ellos son sensibles, yo puedo decirles no me gusta el hígado, o si me gusta el hígado, bueno, pero voy a ver algo, ¿qué le digo? ¿qué hago? ¿le muestro mi repulsión o de manera adecuada les digo, le muestro algo de manera respetuosa y todo lo demás que no podemos aceptar algo? Eso es un ejemplo, ¿verdad? En términos de un plato de comida, pero cuando un cliente te propone algo y es algo que no sé, es que cuando me voy a encontrar con este cliente, ay, ojalá que no me llame, que no me llame, porque ese cliente me molesta, ese cliente pregunta demasiado, es que cada vez que me encuentro con ese cliente, ok, entonces revisa qué es lo que está pasando contigo que tienes una repulsión con ese cliente, entonces de alguna manera viendo el lado positivo, es una prueba para ti cuando te encuentres con ese cliente y una invitación a revisar qué causa repulsión en ti con relación a ese cliente, ah, es que de repente es que yo me veo reflejada de que yo soy muy preguntona, es que de repente yo me veo reflejada en que yo soy muy quisquillosa, fastidiosa, así como muy, ok, entonces ese es el lado positivo, la curiosidad, a mí la curiosidad me encanta, yo veo la curiosidad positiva al 100, pero sin embargo vamos a ver el lado positivo de la curiosidad, ¿verdad? y es cuando nos motiva a explorar y aprender, cuando alguien está curioso, oye, me llama la atención eso, wow, entonces, ay, no, pero qué curiosa, no, 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 no lo veamos así, ah, será que es que si lo volteo se ve mejor, ah, será que si cambio esto, entonces empezamos a trabajar la curiosidad, la sorpresa, me agarraron de la cocina por detrás, bueno, la inspiración es que nos motiva a dirigir la atención a ese inesperado, ok, tu hijo causó una sorpresa, de repente te agarró por detrás, te sorprendió, bueno, pero dirige tu atención, oye, esta es una oportunidad, hijo, si me asustaste, mi amor, pero esta es una oportunidad de darte un abrazo, pero por favor no me vuelvas a dar un susto como ese, hijo, entonces cambias ese acontecimiento inesperado, como tengo acá, ok, ahora sí puedo ver que no veía el cuadro, la alegría, la alegría, ustedes dirán, pero la alegría es positiva de principio a fin, es correcto, claro, pero vamos a verlo como un reencuadre, vamos a verlo en un espejo, y como un espejo es que nos motiva a reproducir ese acontecimiento, les cuento algo, a mí me fascina ir al mirador de Orozi e irme a la segunda cabañita, al segundo kiosco donde yo puedo ver todo el valle de Orozi desde allí, eso es una, si hay un placer que yo vivo es ese, a mí me encanta el placer que yo vivo cuando voy al mirador de Orozi, ah, entonces como eso me da un placer, me motiva a reproducir ese acontecimiento, entonces cuando, cuando mis hijos les digo, vamos a salir este domingo que no tenemos restricción, ellos lo primero que dicen, ah, ya sé, ya sé a dónde quieres ir, claro, es que yo quiero reproducir ese acontecimiento de placer en mi vida, entonces, fíjense cómo nosotras, y estos son solamente cuatro ejemplos, pueden tomarlo para cada una de las emociones, ustedes pueden vivir estas emociones y darle el lado positivo, las emociones no son mal, no son ni buenas ni malas, lo importante es cómo nosotras manejamos esas emociones, así que ya por ahí se va logrando la meta de una de las compañeras que decía, como una meta que tenía, yo quiero aprender a manejar mis emociones, pues las emociones se pueden manejar, no sé si hay alguna pregunta o comentario antes de pasar a la siguiente, sí, por aquí tenemos algunos excelentes comentarios que dicen, dicen, en mi día a día creo que paso por cada uno de ellos y soy muy expresiva con mis ojos porque aún con mascarilla se notan mis expresiones, hay días que tengo a Matías dando vueltas todo el día y al final ya ni sé cómo me siento, en el 2017 dice una compañera padecí una enfermedad seria y de ahí para acá siento miedo a menudo de situaciones cotidianas o laborales y la pandemia tampoco ayuda, yo en todas las películas acabo llorando, yo hasta con las de las fábulas he sentido una mezcla entre tristeza e ira y me ha quitado la paz por dos días, el tercero vuelvo a sentirme mejor y aquí tenemos una pregunta para que Marisol se integre en esta, dice ¿a qué se debe ese nombre de Matías? Ah, ok, ok, tiene que ver con Goleman pero es un acróstico, es un acróstico nada más, nosotras somos muy, los seres humanos, la mayoría de los seres humanos somos muy visuales, tenemos otras inteligencias, yendo a las inteligencias de Gartner, ¿verdad? Tenemos otras inteligencias que usamos pero la mayoría somos muy visuales, entonces para poder recordarlo, Matías, entonces ya tú sabes, miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa, básicamente. Gracias por compartir cada una de ustedes lo que comentaron, normalmente nosotras pasamos y sobre todo las mujeres de rabia, tristeza, claro, eso es un tema más a nivel psicológico, digo psicológico porque la psicología es la que estudia más a profundidad esos temas, ¿verdad? Lo importante es que podamos definirlo y fíjese cómo usted dice y qué importante es conocernos a nosotras mismas cuando usted dice ya el tercer día estoy mejor. Miren, yo les quiero decir como profesionales y precisamente el título de este seminario es, digamos, la inteligencia emocional en el ámbito profesional. nosotras como profesionales y profesionales mujeres necesitamos manejar las emociones adecuadamente y una manera de manejar las emociones es conociéndonos a nosotras mismas. ¿Qué tanto conozco de mí? ¿Qué tanto sé que esto causa cierta emoción en mí? ¿Qué tanto sé que cuando veo a una persona o cuando tengo un evento o alguna circunstancia ocurre alguna emoción en mí? Entonces, mientras nosotras tengamos más consciente y eso se llama autoconciencia, ¿verdad? No lo vamos a manejar hoy porque esto es más profundo, pero cuán importante es que nosotras estemos conscientes de algo. Más adelante les voy a dar otra herramienta más para manejar estos procesos. Muy bien. Gracias, gracias, gracias por participar. Ingeniera, tenemos un comentario por aquí importante. Dice, me preocupan mucho los cambios o las cosas nuevas. Por ejemplo, hoy mi hijo entraba a clase de nuevo. Anoche no dormí y así me pasa cada día que hay un acontecimiento nuevo el día siguiente y siempre me ha pasado eso desde que tengo memoria. Guau, gracias, gracias por expresar esto porque es algo muy profundo de tu corazón. Sí, realmente es revisar, ¿verdad? ¿Qué cambios significativos has tenido en tu vida, ¿verdad? ¿Qué produce estas cosas, qué te produce ansiedad? Quiero decirte que no eres la única persona que eso le ocurre. Yo creo que la mayoría de los seres humanos ante situaciones de cambio nos pasan situaciones similares porque está la expectativa qué va a pasar, qué va a ocurrir, cómo se sentirá y no es cualquier cambio porque digamos en este paso específico, en este caso específico, es tu hijo, el amor de tu vida en medio de una pandemia que retorna a clases donde pudiera contraer el virus y no solo eso sino que hay personas a su alrededor y ustedes como familia también viene su hijo desde allá en contacto y los muchachos bueno, ni hablar, ellos se relacionan o sí o sí. Entonces, digamos, lo que te quiero decir es que es común que te sientas de alguna manera porque los cambios nos pueden traer eso y ante estas circunstancias también y por otro lado, sí, es bueno que revises además de esto que otros cambios, que manejes esto, que sepas, ok, y que te hables a ti misma, ok, me siento así porque mi hijo va, claro, él está expuesto, ¿qué otros, qué otros han ocurrido y qué consecuencias pudiera revisar también han traído a tu vida y esto es para cada una de nosotras, ¿verdad? Cuando ustedes sienten algo, en este caso es como sorpresa, vamos a manejarlo como sorpresa por no llamarlo de otra manera, ¿verdad? O tienes, digamos, esa angustia, pudiera ser también, entonces, cuando nosotras sentimos alguna emoción y recuerden a Matías, poder revisar qué causa esa emoción, qué dispara esa emoción y además de eso, qué consecuencias pudiera traer, ¿de acuerdo? Entonces, te puedes detener en el centro de la emoción, miras hacia atrás un poco, aunque mi énfasis no es ir hacia atrás, pero que puedas mirar en otros momentos qué consecuencias ha traído y eso nos ayuda a ser inteligentes emocionalmente. Muy bien, aquí hay una pregunta que yo creo que algunas de ustedes ya se han ido respondiendo, disculpen que creo que, ok, ¿todo bien por acá? Sí, dice, ¿cuáles consideras son los desafíos en el ámbito profesional? No hemos terminado, estamos justo en la mitad de este tiempo juntas, un poquito más, un poco más vamos a estar acá, pero quiero detenerme en este momento en esta pregunta porque a mí me gustaría y sería provechoso para cada una de ustedes que ustedes puedan detenerse en este momento y puedan preguntarse qué desafíos, qué retos estoy teniendo en este momento en mi ámbito profesional, yo sé que también esto toca tu vida familiar porque, y además en mujeres más aún que nosotras somos muy muy dadas a nuestras familias, pero específicamente en el ámbito profesional, ¿cuáles son esos retos o desafíos que en este momento te estás planteando? No tienes que responderlo en público, pero sí de alguna manera que puedas por favor hacer un proceso de autorreflexión en torno a lo que hemos visto hasta ahora. Voy a quedarme en silencio un poquitito para que puedas pensar en esta pregunta. Muy bien. Puedes seguir reflexionando en función de esto. Ahora yo te quiero plantear y es esto porque cuando yo les digo a ustedes o les decía hace un ratito nosotras podemos cambiar, nosotras podemos conocer, podemos tener autoconciencia, etcétera, hay un tema que esto es un tema en sí mismo, solamente estoy trayendo aquí un poquito, ¿verdad? ¿Qué es la importancia de educarte emocionalmente? Y esta matriz me encanta porque esta matriz resume parte de lo que es la inteligencia emocional y yo sé que a ustedes como buenas contadoras se van a sentir muy familiarizadas. Aquí no tengo que explicar mucho la matriz en cuadrantes o algo por el estilo porque sé que el mundo de ustedes y el mío también es de matriz. Entonces, fíjense, vamos a verlo en varios componentes. Si ven la fila o vamos a llamarla columna izquierda, educarte emocionalmente en ti y en los demás, el azul que ves allí que está allí vertical. Ahora vamos a verla en horizontal, lo que sientes y lo que haces. Entonces, esta matriz de educación para educarnos emocionalmente lo que nos invita es a cruzar las coordenadas, por llamarlo así, y poder decir y definir algunos términos. ¿Cuáles son esos términos? Lo que tiene que ver con lo que sientes en ti se llama autoconciencia. Yo les decía hace un ratito cuando algunas de ustedes intervinieron que estaban expresando cómo se sentían ante una situación y yo también me expresé cómo me sentía ante una situación, eso es autoconciencia. Estoy consciente de que estoy molesta, estoy consciente de que estoy alegre, estoy consciente de que estoy sorprendida, estoy consciente que a veces un día estoy triste, al día siguiente alegre y al tercero se me pasa. Lo que sientes en ti, eso se llama autoconciencia. El otro término muy, muy importante y todos estos son importantes, ¿ok? En términos de inteligencia emocional y de educación emocional está lo que haces en ti se llama autocontrol y autorregulación. que es la propuesta que yo les hacía hace unos minutos cuando yo les decía al principio ¿lo puedes controlar? Claro que lo puedes controlar. Lo puedes regular. Claro que es obvio que esto me molesta, me da mucha rabia, pero lo puedo regular. Es como el grifo, ¿verdad? ¿cómo lo puedes controlar? Miren, les digo algo. Creo que ya ustedes se dieron cuenta. Yo soy sumamente expresiva como la compañera que se expresó hace un rato. A mí todo se me nota en la cara y no solo eso, sino que no puede ser, en serio, buenísimo, fascinante. generalmente yo soy así, pero resulta que yo tengo que aprender, eso no está mal, eso está bien, digamos, o sea, no es algo malo en sí mismo, pero yo tengo que aprender a autorregularlo dependiendo del escenario donde yo estoy. Si yo estoy en una presentación a un posible cliente, ¿verdad? Que quiere unirse conmigo para que le haga procesos de coaching y ayudarlo en su ámbito profesional y yo estoy feliz internamente porque el cliente me dijo, sí, vamos a hacer, está bien, acepto la propuesta cinco sesiones. O cuando vendemos algo de talleres y dicen, sí, vamos a acompañarnos durante tres meses, yo estoy quedando, yes, bien, buenísimo, pero yo no puedo hacer eso delante del cliente, ¿verdad? Internamente yo estoy feliz, 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 pero evidentemente yo tengo que autorregularlo. Ah, qué bueno, perfecto, maravilloso, entonces iniciamos, en la próxima semana nos vemos, excelente, se va el cliente, yo puedo brincar, saltar de alegría, pero es algo que evidentemente es un ejemplo nada más que estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros veamos y autorregulemos y autocontrolemos las emociones. El otro cuadrante, lo que sientes en los demás es empatía. Les digo que la empatía es poderosísima en términos de relaciones con los demás, porque una persona, cuando tú eres empático, que te pones en los zapatos del otro, que de alguna manera te inspira cómo se siente, sientes compasión, empatía, miren, la persona lo sabe, la persona sabe cuando tú eres sincera con ella y de alguna manera eres empática, y en este tiempo de pandemia, si hay algo que nosotros hemos tratado de entender es la empatía, y quiero decirles que hace un ratito con la compañera que se expresó con relación a lo de su hijo, que es totalmente normal lo que ella sintió, yo traté de ser empática con ella, traté de demostrarle, mira, yo sé lo que se siente, yo sé lo que eso significa, y con todo el corazón se lo dije, y se lo dije con toda sinceridad, yo no sé cómo se sintió ella, pero yo quise ser empática, yo quise usar intencionalmente la empatía con ella, cuando de repente tú tienes, yo cuando estuve, bueno, yo soy venezolana, tengo ya cinco años y medio acá, como mencionó Katy al principio, de parte del colegio, y yo tuve una, en mi último cargo en Venezuela, una de, mi asistente, mi mano derecha, tuvo a su mamá con cáncer, y ellas eran dos hermanas, y ella tenía que atender a su mamá, faltaba el trabajo y todo lo demás, cuando yo me encontraba con el presidente de la empresa que decía, mira, esta persona está faltando, esta persona, ¿qué pasa? tienes que ser dura con ella, yo decía, no, pero es que está pasando por una situación difícil, su mamá está en esta situación ya falleciendo, está con cáncer, yo tenía que ser empática con ella y ayudarla, no es pasar la mano, ¿de acuerdo? Es entender su dolor, pero a la vez tenía que enfrentarme a mi jefe, entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos usado la empatía? Es una pregunta que tengo para ustedes en el ámbito laboral, ¿cuántas veces nosotras hemos dejado de usar la empatía? Y si hay algo que ayuda en las relaciones es la empatía y en este momento que estamos viviendo de pandemia aún más, como lo dije hace un principio. Ahora vamos con las habilidades sociales, las habilidades sociales tienen que ver con este cuadrante al final, lo que haces, ay, perdón, me fui a la siguiente, lo que haces es en los demás, la huella, el modelo, y en un ratito vamos a ver intencionalmente las habilidades sociales, pero las habilidades sociales es aquello que se relaciona con lo demás, con los demás que tienen que ver contigo, pero lo que tú haces hacia los demás, cómo tú te expresas hacia los demás, cómo tú actúas hacia los demás, hacia afuera, la empatía es hacia adentro, porque es sentimiento, es emoción, y las habilidades sociales es acción, es manos, si hablamos en términos simbólicos, la empatía es corazón y las habilidades sociales son las manos, ok, lo que hacemos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? A ver. Aquí bastantes comentarios, vamos a leer algunos. Vamos a leer algunos, claro. Dice por aquí, me preocupan mucho los cambios o las cosas que me aconsejen manejar la ira, lo que usualmente hago es no hablarlo en el momento, ya que siento que puedo decir cosas que van a dañar, espero a que se me pase y lo hablo luego. Algunas en apoyo a lo que decía la colega, decía eso de aprender a conocerse a uno mismo y controlar las emociones, es súper importantísimo. Yo tengo principios de artritis por estrés. Si pasó algo muy impactante que me afecta mucho, al día siguiente estoy muy adolorida de las articulaciones. Las mujeres que somos madres, contadoras y amas de casa, sabemos, pasamos en el transcurso del día por todos los tipos de emociones, cómo manejar esas emociones que de alguna forma nos impiden lograr esas metas deseadas, algo así como que te bloqueas y no avanzas, me cuesta mucho poder dormir, me recomendaron tomar melatonina con lavanda y realmente me relaja y duermo por lapsos, pero lo logro, a veces paso hasta 72 horas sin dormir. Hola, para mí es muy importante iniciar el día dando gracias a Dios y con pensamientos positivos para saber que los contratiempos que tenga el día los puedo superar. Todos tenemos dificultades, nadie dijo que sería fácil, lo importante es saber sobrellevar con paciencia sin entrar en desesperación las situaciones que nos presentan día a día. Excelente, muchísimas gracias por esas participaciones. Fíjense, algunas de ustedes se están dando soluciones. Si ustedes notan algunas intervenciones de ustedes mismas, ¿verdad?, o ustedes de sus compañeras, van a notar que algunas están planteando algo y a la vez se están dando la solución y yo quiero felicitarlas por eso porque están usando la autoconciencia y están usando la autoconciencia por supuesto es para bien que lo van a usar, ¿verdad?, pero para accionar otra cosa. Con relación a la parte del control de la ira en la intervención, miren, hay una ilustración que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo y es la ilustración de una pecera. Es como, ustedes pueden tener un bol de vidrio en la imaginación, ¿verdad?, o pueden tener una pecera de cuatro lados o si quieren usen una taza de vidrio para citar el ejemplo. Imagínense que allá hay piedritas, tierritas, agua, obviamente, y yo revuelvo esa taza o ese bol o esa pecera. En ese momento en que todo está revuelto, que es parecido a la ira, evidentemente cualquier cosa que se me atraviese no va a dar claridad, no va a haber claridad. Yo tengo que esperar que pase el tiempo y prudente que vaya decantando, decantando, decantando y todo eso que estaba revuelto se va al fondo, al fondo del recipiente. Entonces, ahora puedo mirar la situación, puedo mirar el problema porque ahora el agua no está turbia, no está revuelta. Algo parecido es la ira. Evidentemente, nosotros tenemos que esperar que bajen las aguas para nosotros poder responder en cuanto al problema. Ahora, algo depende quién está involucrado en la ira. Si es alguien de confianza, por ejemplo, mi esposo, yo le puedo decir a mi esposo, me molestó lo que me dijiste. Quiero que sepas que estoy profundamente molesta por lo que me acabas de decir, no me gustó. Y yo creo que no es el momento para hablarlo, pero quiero que sepas que me molestó. Que estoy hablando de alguien de confianza porque esto no lo puedo hacer con otras personas que evidentemente no tenga confianza, ¿verdad? Pero está consciente el otro de que hubo algo que le molestó. No lo voy a hablar ahorita porque voy a herirlo, voy a usar cualquier arma en su contra porque evidentemente después de Dios, el que más conoce a mi esposo soy yo, entonces puedo lanzar armas que lo puedan afectar, entonces está bien aplacar, esperar ese momento, pero si la persona es de mucha confianza puedes expresarle que le molestó es más, hasta es saludable expresar que te molestó. Entonces eso para tenerlo presente. Bueno, seguimos aquí. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las relaciones en la inteligencia emocional y aquí como estamos hablando de profesionales, sea que estemos ahorita en teletrabajo o que estemos de manera presencial, etcétera, o en general, quería traerlo pensando en sus equipos, ¿de acuerdo? En las personas que están a su alrededor y vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver algunas características de habilidades sociales desde la inteligencia emocional, desde la inteligencia emocional y aunque hay muchísimas habilidades sociales, yo me quiero centrar en algunas para que ustedes puedan procesar y entender algunas de ellas y vayan pensando algunas situaciones que pudieran estarse presentando y ver cómo lo podemos, cómo lo pueden solucionar, ¿verdad? Y la primera es saberse comunicar. Saber comunicarse es sumamente importante. Nosotros hemos perdido oportunidades precisamente por la falta de comunicación y creo que en la intervención anterior hubo un planteamiento con relación a eso, ¿verdad? Que de repente te bloqueas y no vas, pero mira las consecuencias. Miren, yo les quiero decir acá con mucha responsabilidad y yo las quiero animar también. Por favor, no pierdan las oportunidades y se los quiero decir de otra manera. Usen las oportunidades para bien. Imagínate si tienes una cita con el cliente que estabas esperando, con el trabajo que estabas esperando y tú dices, no, pero es que yo sé, me da mucho miedo, tiemblo, me subo las manos, me voy a sentir insegura. Ok, tú puedes decir, me siento insegura, me suban las manos, no me siento bien, esto me ha pasado antes. Puedes decirle al espejo o a tu almohada las veces que quieras esa situación, pero por favor, ve, no te lo pierdas porque cuántas veces hemos dejado de cosas de nuestras vidas pasar por perdérnoslo y mucho de eso tiene que ver con la comunicación. Entonces, hay cosas que hemos ganado y hemos perdido por el tema de comunicación. No en este tiempo, pero sí en otros momentos que hemos dado capacitaciones nosotros, más que todo en Perú, porque aquí en Costa Rica no ha sido mucho lo que nos han pedido a nivel de comunicación, pero es uno de los temas recurrentes que piden cuando uno va a dar un taller o una capacitación, es la parte de comunicación y entonces te dicen comunicación asertiva y hay muchísimas herramientas de comunicación asertiva y tiene que ver con las habilidades sociales. Entonces, comunícate, lo que tienes que tener es sabiduría, autoconciencia, autocontrol y todo lo que vimos, empatía en cuanto a educación emocional para comunicarte, pero por favor, vamos a tratar de comunicarnos. El comunicarse es un tesoro y a nivel de las, es una habilidad social tan significativa que podemos ganar o perder por falta de comunicación y yo prefiero irme por ganar, ¿verdad? El otro, la otra habilidad social, generar confianza. En este mundo como están las cosas y Costa Rica no tanto, nosotros hemos vivido ya en varios países y queremos quedarnos ya para siempre aquí en Costa Rica, sin embargo, yo sé que quizás ustedes pudieran tener otra opinión en cuanto a mí, pero les puedo decir que en uno de los países donde yo he tenido más confianza es aquí en Costa Rica. He vivido en otros países donde la confianza ha sido sumamente difícil, con compañeros de trabajo, con la gente que te rodea, con los vecinos. Entonces, generar confianza es sumamente importante. Practica la confianza. Yo sé que quizás algunas de ustedes puedan tener experiencias no muy agradables de que han dado confianza y no les ha resultado, pero no dejen, no va a volver a ocurrir eso o sencillamente eso no es algo que se va a repetir siempre. Date la oportunidad de confiar en los demás y te quiero promover y te quiero proponer, mejor dicho, de que también los demás puedan confiar en ti, que sientan una persona empática a la cual se puede confiar. Mire, yo me siento tan privilegiada cuando hay alguien que confía algo tan significativo en su vida. Me siento tan privilegiada porque me está dando un tesoro y digo, wow, esta persona confió en mí y yo quisiera, mire, una de las cosas que yo quiero lograr y seguir logrando el resto de mi vida es ser confiable para otros y poder darme la oportunidad de confiar. Ah, que me han pasado cosas por confiar, muchísimas, pero sigo adelante, sigo creyendo en la gente. Entonces, una habilidad social muy, muy importante desde el punto de vista de la inteligencia emocional es el generar confianza, es el colaborar. Puede ser una consecuencia de generar confianza, pero, ¿y qué te puedo servir? Yo pudiera transformar esto en la disposición de servir a otros. ¿Cómo puedo contribuir en tu vida? Miren, yo con esta charla que estoy dando aquí con ustedes, yo siento de todo mi corazón que yo estoy colaborando con ustedes en sus vidas. Por eso les decía, si algo de lo que está aquí les ayuda a tomar decisiones, a seguir adelante, a impulsarse, me doy por satisfecha, porque puede producir cambios en sus vidas. Entonces, es una habilidad social que yo estoy poniendo en práctica en este momento, colaborando con ustedes. Igual, quien está leyendo los chats, gracias por leer los chats, está colaborando siendo la voz de ustedes en este momento. Y esa es una habilidad social sumamente importante. Otra habilidad social es trabajar en equipo. Recuerden que las habilidades sociales tienen que ver con las manos, pues el trabajar en equipo es una habilidad social. Y yo tengo una capacidad, quizás algunas de ustedes me acompañan en esa capacidad, de olfatear las personas que les cuesta trabajar en equipo. ¿Y sabe qué hago yo con esas personas cuando he estado en equipos? Y hay algunos que se retraen, que no quieren participar, que se sienten temerosos. Yo no lo aíslo, yo lo acerco. Porque a mí me gusta trabajar en equipo, es poderoso trabajar en equipo. Y trato de que esta persona se incluya. Creo que hay algunos comentarios por allí. ¿Y qué? ¿Me pareció todo bien? Ok. Perfecto. Muy acertado. Dice, uno de los principales retos en nuestra sociedad es cómo las manifestaciones de las emociones de las mujeres es vista muy distinta que los hombres en las empresas. Por aquí preguntan, ¿cómo se puede tratar a una persona que no tiene empatía por personas que no son de su preferencia? O otra, ¿cómo aplicar la empatía sin que el cliente u otra persona confunda, no abuse en la comprensión que se brinda? Y la otra pregunta es con respecto al tema en que estábamos, ¿se puede mejorar en habilidades sociales? Que es lo último que comentábamos. Sí, muchísimas gracias. Voy a tratar de responderlas. En cuanto a las habilidades sociales, sí se puede mejorar. Si nosotros usamos, miren, la autoconciencia es clave. Yo les quiero decir, fíjense, me voy a ir atrás rápidamente porque esto se puede mejorar con autoconciencia y autocontrol. Lo que tiene que ver contigo. Si ustedes están conscientes hasta qué punto alguien confía en ustedes, hasta qué punto sienten esto o aquello y a la vez lo que sienten poder controlarlo y regularlo, maravilloso. Úsenlo. Esto es sumamente importante. Con relación a, un momentito, voy a irme otra vez acá. Con relación a lo, sí se pueden mejorar las habilidades sociales y se pueden mejorar trabajando la autoconciencia y el autocontrol y la autorregulación. Cuando alguien, creo que entendí la pregunta, cuando alguien de repente no es empático contigo, cómo haces que sea empático. Mira, yo diría colócate en los zapatos de los demás, aunque tú puedes decir no, pero es que cuando lo he hecho lo que he recibido, creo que aquí le llaman tortazos, ¿verdad? Lo que he recibido son tortazos. Bueno, pero el tortazo puede pasar, ¿verdad? Lo importante es no dejarlo pasar. La empatía es poderosísima desde el punto de vista emocional. La otra pregunta no la recuerdo, creo que la segunda, si me la puedes repetir, por favor. Sí. Gracias. ¿Cómo puedo tratar también, cómo puedo tratar a una persona que no tiene empatía por personas que no son de su preferencia? Esa era una. Y la otra decía, ¿cómo aplicar la empatía sin que el cliente u otra persona confunda? No abuse de la comprensión que se brinda. Ok. Muy bien. Algo que ustedes pueden hacer cuando ustedes están conversando con sus clientes, ustedes pueden preguntarle, atrévanse, ¿y cómo se siente con esta propuesta? Usted le puede decir, ¿qué le parece esta propuesta? Y de repente la persona te sale con una, ¿y cómo se siente con esa propuesta? Miren, a mí me gusta mucho el libro de proverbios y en el libro de proverbios dice que la blanda respuesta aplaca la ira y la blanda respuesta aplaca todo sentimiento de antipatía porque lo contrario a la empatía de alguna manera es antipatía. y es sencillamente mirarlo, puedes guardar silencio cuando estés delante de esa persona con una cara sonriente y decir, ok, entiendo perfectamente o decir, ¿y usted quiere decir tal cosa? ¿o cómo se siente con esto? Y evidentemente si ustedes se mantienen neutrales, neutrales, aunque por dentro quisieras hacer algo que no debes hacer, ¿verdad? Pero evidentemente eso no es ser hipócritas ni usar máscaras, yo no estoy promoviendo aquí que ninguno de nosotras usemos máscaras, pero sí sencillamente estar en una parte neutra, tranquila, sencillo y puedes hacerles preguntas al cliente y al proveedor también, puedes hacerles preguntas las que son necesarias, eso en cuanto al que puedan abusar del otro, ¿verdad? Y la empatía es una habilidad que podemos desarrollar, preguntas que pueden ayudarles a ustedes a cómo trabajar la empatía es, ¿cómo puedo ser más solidario con? ¿cómo puedo involucrar a tal persona aquí? ¿cómo puedo hacer que se sienta bien? Es decisión de la persona al final, porque hay personas también que juegan a llamar la atención y hagas lo que hagas no lo vas a lograr, pero puedes acercarte a esta persona, oye, noté que hicimos un trabajo de grupo y no participaste, noté que te quedaste callado, ¿te puedo ayudar? ¿te ocurre algo? ¿cómo amaneciste hoy? ¿cómo está tu familia? Normalmente en nuestros trabajos pocas veces nos preguntamos cómo está tu familia, nosotros no sabemos que, hay un dicho que dice, creo que lo hay aquí en Costa Rica, ojo vemos, corazones no sabemos, entonces como no sabemos podemos hacer preguntas a las personas, ¿sí? Bueno, seguimos y espero que más adelante te podamos ayudar un poco más. Me gusta esta frase de Daniel Goleman que dice, controlar las emociones molestas como la ira, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad es una forma de prevenir enfermedades. Con relación a la compañera que hablaba de la artritis y estas situaciones en sus huesos o lo que ha sentido, pues muchas veces esto tiene que ver con, produce, puede producir enfermedades. Miren, la vida es una bendición, vivamos, vivamos la vida y a veces nosotros pasamos la vida con rabia, con enojo, con amargura, eso no es vivir, ni siquiera es sobrevivir. Permítanme con mucho respeto de verdad decirles que hasta cierto punto es morir. Entonces, tratemos, no es que lo, ay, no, no, me siento mal, la voy a tapar, no es taparla, ok, me siento mal, me siento incómoda, estoy molesta, pero de alguna manera que esto no se convierte en algo tan propio de mi vida y yo estoy segura que algunas personas pueden estar llegando a su mente en este momento porque hay personas que viven en esta situación constantemente y yo lamento tanto por estas personas pero es mi responsabilidad ante ustedes que están frente a mí es una bendición poder decirles hoy que vivamos, que vivamos y el, la ansiedad, la depresión no es vivir y le quiero contar un testimonio breve para seguir avanzando ya casi estamos en la parte de conclusión pero no quiero que, quiero que nos vayamos con el tema bien claro, yo salí de Venezuela con mi familia hace casi ocho años, mi esposo es peruano y nos fuimos a vivir a Perú porque es el primer país que suena, la nacionalidad, la doble nacionalidad de nuestros hijos, de mi esposo, en fin, fuimos a vivir a Perú, yo estaba en Venezuela en un cargo muy alto, venía de un cargo muy alto en Venezuela me pasaron, digamos, me fui con mi referencia y todo lo demás con el sueño de poder ejercer profesionalmente en Perú, vamos a decir que tenía una carrera sumamente exitosa en Venezuela a pesar de mi país, cuando llego al Perú, amigas, yo pasé un año y medio sin encontrar empleo y como al casi año y medio, no, como sí, como al un año y cuatro meses, empecé un proceso, tuve un proceso depresivo muy profundo porque lo mío fue en picada, venía de un cargo alto a nada, eso fue terriblemente para mí y tuve un proceso depresivo y me atendieron y todo lo demás, sí se puede salir de eso, sí se puede vivir, pero ahora después de haber pasado esa situación y de hoy tantas gracias a Dios por habernos traído a Costa Rica que yo digo que es el país que fue creado para nosotros con el respeto de ustedes, ¿verdad? Fue una bendición inmensa llegar a Costa Rica porque aquí empecé a levantarme, empecé y dije definitivamente yo quiero pasar el resto de mi vida ayudando a las personas por lo menos desde mi profesión por eso siempre me estoy certificando para poder ayudarles pero eso no era vivir, yo no viví en Perú, mis años que estuve en Perú no fue vivir, los años que tengo aquí en Costa Rica es vivir, entonces esto ayuda a prevenir enfermedades y allí vino la consecuencia de la diabetes y todo lo demás pero miren las tengo controladas entonces con esto y con mi testimonio las quiero animar a vivir, a vivir y para eso estamos hechas, seguimos aquí adelante. Ahora, las habilidades sociales y era una de las respuestas que yo le quería proponer como herramienta son vistas como un proceso fíjense lo siguiente tenemos una situación determinada la que sea cualquier situación después de esa situación viene la percepción cómo percibo yo esto es un problema es terrible no me puedo salir o definitivamente es algo muy bueno después de esa percepción pasa por el filtro de lo que yo percibo viene la emoción a qué siento cómo me siento y después de esa emoción viene el comportamiento que ahí es donde está el punto cuando algunas de nosotras decíamos que se nos nota que todas nuestras expresiones faciales y más aún las mujeres pasamos por eso y por eso algunos nos tildan me parece que es una falta de respeto cuando nos dicen que son las hormonas sí, evidentemente tenemos hormonas y las mujeres tenemos mucha carga afectiva pero eso de expectivo causa dolor entonces viene después de esa emoción viene el comportamiento entonces empiezo a la gente lo empieza a notar oye, se nota ¿estás molesto? sí, estoy molesto o sea, ni siquiera lo dijiste con tu comportamiento lo reflejaste ¿verdad? y luego vienen los resultados mire una cara imagínense que ustedes están en un equipo y algunos se molesta hasta virtual incluso afecta al resto los afecta y entonces ese es el resultado vienen las consecuencias hacia otra persona estoy mostrando una situación un poquito negativa yo les pido que ustedes tengan este cuadro muy presente y estos procesos y que cada vez que ustedes tengan una situación ustedes puedan decir ¿cómo lo percibo? ¿cómo me siento? ¿cómo estoy actuando? ¿qué consecuencias podría traer? ¿y qué pasa con las otras personas? es un proceso y es un proceso estudiado científicamente entonces que nosotras podamos de alguna manera evaluarnos ante esto que está acá la siguiente quiero hacerte tres preguntas estas son preguntas muy personales esta parte que viene acá si quiero escuchar si hay algo en el chat porque lo que vamos a pasar ahorita son unas preguntas que yo les quiero dejar de autorreflexión ya estamos cerrando esta parte y consideren ustedes como el cierre de este seminario esta parte por eso yo les quiero invitar a que ustedes se puedan responder cada una de estas preguntas de manera sumamente responsable ¿de acuerdo? de tal manera de que lo que hemos compartido durante estos minutos que el colegio les ha otorgado a ustedes nosotras podamos ver y sacar el provecho a este tiempo así que vamos aterrizando pero vamos aterrizando a un puerto seguro vamos aterrizando a un lugar seguro así que quiero prepararme para las tres preguntas pero quiero saber si hay algún comentario en el chat algunos algunos no todos por favor si algunas compañeras dicen gracias por sus lindas palabras por nuestro país excelente tema muchas gracias ingeniera Marlene dice las habilidades conforme crece uno cambian mucho correcto muchísimas gracias por su participación así es gracias gracias estamos para servirles entonces les quiero dejar estas tres preguntas la primera ¿cómo es tu comportamiento ¿cómo tu comportamiento impacta emocionalmente en los demás? hemos hablado algunas cosas a lo largo de este tema pero que tú puedas por favor coloca allí no en el chat esto si quieres en el chat bienvenido porque también yo sé que es importante que puedan escribir y que las demás de alguna manera nos sintamos nos sintamos con empatía ante lo que cada una de ustedes sienten ¿verdad? pero que puedas preguntarte ¿cómo mi comportamiento ¿cómo mi comportamiento impacta emocionalmente a los demás? yo soy mamá y yo puedo decir una lista larga de cómo impacta soy profesional y también puedo decir una lista larga pero aquí lo más importante es tu lista voy a tener silencio un momentito para que puedas responderte esta pregunta ok voy a hacer la segunda pregunta es ¿cómo el comportamiento de los demás me impacta emocionalmente? aquí dice ¿cómo el comportamiento de los demás impacta emocionalmente en ti? ahora quiero que lo hagas muy muy personal y varias de ustedes han opinado en el chat porque he notado y gracias 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 por la participación que evidentemente hay afectación en ustedes por parte de otros entonces que tú puedas hacerte no solamente hoy esta pregunta sino que continuamente tú puedas hacerte esta pregunta ¿cómo el comportamiento de los demás me impacta? mire hay un tema y no es tema de hoy pero lo quiero dejar porque evidentemente viene a mi mente en este momento y es el tema de reconocimiento el ser mujeres profesionales es una bendición y yo sé que algunas de nosotras hemos tenido que superar barreras internas y barreras externas para llegar a ser profesionales ¿verdad? y resulta que siendo profesionales evidentemente es un reconocimiento ya por ahí wow lo lograste te graduaste que bueno eres un excelente profesional estás en este cargo maravilloso nos encanta el reconocimiento a mí me gusta el reconocimiento y lo disfruto cuando lo vivo después de un proceso de sanidad en mi vida ojo porque antes no se preocupe ahorita muchas gracias por eso les dije ahorita gracias por esos comentarios ahora el tema es cuando dejan de reconocernos el tema es cuando hacemos algo para que nos reconozcan yo les quiero invitar a la libertad reconozcan o no reconozcan lo que tú haces hazlo y hazlo con amor y con gusto entonces una parte de ese comportamiento de los demás es a que no valoraron lo que yo hice no importa sigue adelante entonces te dejo esa pregunta por allí ¿cómo el comportamiento de los demás te impacta emocionalmente? y vamos con la tercera ¿cómo puedes provocar impacto emocional positivo en los demás? y es una invitación que yo quiero dejarte en esta noche ¿cómo puedes provocar impacto positivo a los demás? ¿sabes qué? sí lo puedes hacer tú puedes decir no, nunca lo he hecho no sé cómo o puedes decir uy, esto es lo mío me encanta perfecto que los motives que los inspires que le generes confianza eso sería maravilloso que tú lo puedas lograr en tu entorno en quienes amas en quienes te aman y hasta en quienes te rechacen por la pregunta que hace un ratito hicieron uno de ustedes una de ustedes independientemente de motiva inspira anima lo puedes hacer lo puedes hacer y vivir el pura vida que me encanta como debe ser ya estamos terminando y aquí hay seis cartas y a mí me gustaría que algunas de ustedes quien desee pueda decir ¿cómo se sienten en este momento ya terminando este taller? ¿en cuál carta te ubicarías y esa carta que te dice cómo te sientes en este momento? ¿cómo está tu mente y tu corazón en este momento? porque inteligencia emocional como dijeron a un principio una de las metas es lograr un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento eso es inteligencia emocional entonces ¿con cuál de esta carta te vas hoy? a ver me gustaría algunas que puedan responder me voy con esta por esto ¿con cuál te vas hoy? Liliana dice la tres la tres ah qué bonito la mente y el corazón unidos y equilibrados en el centro que interesante ¿quién más? yo creo que están reflexionando tres muy motivada a mejorar día a día Edith dice la tres Ellen dice dos tiene más peso el cerebro Wendy dice la tres Teresita dice la tres Diana dice la uno María dice estoy en la uno estoy equilibrada oh María excelente excelente todas las respuestas que han dado excelente para vivir sanamente se debe tener un balance me quedo con la tres maravilloso maravilloso excelente bueno entonces esto no tendría sentido si cada una de ustedes no se pudieran plantear algunas acciones que tendrían que hacer a partir de esto yo sé que son decisiones personales yo lo sé sin embargo yo quiero invitarlas a que cada una de ustedes a partir de ahora de lo que han visto puedan tener acciones no tendría sentido esta charla si ustedes no toman acciones se los digo de corazón entonces piensen piensen qué acciones tendría que lo que hacer para lograr esto y aquí yo les quiero proponer cuatro preguntas y esa señorita que está ahí esa mujer volando en el avión en ese avioncito de papel o real me encantó y por eso se las quise colocar allí este estas cuatro preguntas son claves para fijar acciones qué harías ante la pregunta ¿verdad? qué harías cómo lo harías cuándo lo harías y con qué lo harías es como una meta smart inteligente resumida falta una pero la obvié para que puedan pensar en estas cuatro preguntas qué harían cómo lo harían y con qué lo harían les dejo esas preguntas allí para que lo puedan pensar si alguna quiere compartir una o dos personas sería bonito ya para terminar esta noche mi corazón es más fuerte que el cerebro con la cuatro eso es con respecto a las figuras Marlene dice Duran elijo las cinco cerebro y corazón juntos muy bien muy bien perfecto y a partir de esa carta que ustedes tomaron qué acciones y me encanta cuando dice cerebro y corazón juntos eso es una acción lo elijo ¿verdad? y estoy segura que allá hay una acción implícita muy bien muy bien alguien que le gustaría decir a partir de ahora qué haría ok espero que estén escribiendo allí haciendo sus planes bueno ya con esto terminamos estas preguntas mire yo les quiero pedir termine este evento pero por favor háganse estas preguntas y bueno ya este es el final con mucho cariño este ahí están mis cuentas en Instagram y en Facebook tenemos estamos trabajando en Costa Rica a través de la PIMI Organizarte y para mí ha sido un placer inmenso 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 haber compartido este tiempo con ustedes si necesitan alguna ayuda profesional con mucho gusto estoy para servirles y este voy a dejar de compartir en este momento para pasar a las personas que están moderando este tiempo y quedo a sus órdenes quedo a sus órdenes y gracias gracias Colegio de Contadores Privados y Mujer 360 por la invitación Doña Sarit a usted las gracias y del equipo de producción que estamos acá y a todas las CPI las invito a brindarle un fuerte aplauso por esta charla de esta noche muchísimas gracias muchas gracias excelente que mañana 28 de julio tenemos el tema cómo aumentar la confianza en sí misma a cargo de la señora Claudia Rocío Rodríguez les recuerdo solamente ya para terminar que el enlace que recibieron al correo electrónico es el enlace para las siguientes tres charlas les deseamos unas muy buenas noches y que descansen y a empoderarnos verdad y este tema tan interesante y todos esos comentarios que se recibieron a través de la plataforma nosotros como colaboradoras y tanto la comisión se los van a llevar en sus corazones porque este ha sido un trabajo es el preámbulo de un gran trabajo que esperamos que este viernes ustedes disfruten y cierren con broche de oro todos estos temas para que los tomen y los hagan suyos muy buenas noches buenas noches bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro una interfaz amigable actualizada y de fácil navegación donde usted tiene a disposición contenido de valor formativo noticias institucional y normativo nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva ingrese a la dirección www.contador.co.cr en la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web al navegar por la página de inicio encontrará enlaces destacados como biblioteca de documentos beneficios áreas recreativas y deportivas convenios de boas ofertas laborales consultas técnicas y consultas colegiados se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones donde encontrará información general requisitos cronograma y temario en esta sección usted encontrará información novedosa del acontecer recursos y noticias actualizadas dentro de las innovaciones usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional fiscalía y plataforma de servicios estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados compártanos su opinión al correo comunicación arroba contador punto co punto cr de la vista de la vista el futuro de la vista de la vista de la vista de la vista Gracias por ver el video.